¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Entiendo que los drones pueden atacar a través de la barricada ¿No, no? Ni idea ¡Qué mal he tirado eso, tío! ¡Uh! Vale, son explosivos en el suelo ¿Cuántos vienen? Bien, ¿no? Aunque me acaban de reventar Vale, ¿y cómo veo los recursos conseguidos? Vale, entiendo Otra barricada aquí ¿Esto qué es? Sailing Dart Trap ¡Ah! Dardos desde arriba, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sí, no entiendo Ya está, ¿no? Viene más por aquí Resistente al fuego Esto es resistente al fuego ¡Olé! Mosquitito Ha empezado el verano, gente Y han salido los mosquitos Y las moscas Bueno, las moscas de la fruta Las chiquititas ¡Qué horror! Como las odio, coño ¿Puedes bajar por aquí? ¿O te hago un esquema? ¡Uh! ¡Los pinchos! ¡Los dardos! ¿Puedo cruzarlas? ¡Ah! ¡Puedo cruzarlas! Vale No, me he roto la barricada ya Buah, la trampa de dardos Está guapísima, ¿eh? Ah, es un dron Que corre hacia ellos Y se revienta, ¿no? Vale Eso es una trampa Vale Cambio de arma Ámele Les mató un guantazo Ah, me gusta la escopeta, tío Lo que no sé ¿Dónde puedo ver? Lo que queda ¿Sabes? De oleada Me acaba de hacer un combo De 332 Vale Siguiente oleada ¿Cuántas oleadas son? Buena pregunta, ¿no? Eh... ¿No tengo más trampas? Pues voy a poner más pinchos De estos, tío Me voy a poner aquí, de hecho De hecho, aquí vamos a poner más pinchos Uno y dos Cuando usted... No sé qué es eso que me marca ahí Vale, next wave Ole Llega en full to chaos Vale, tengo que hacer lo mismo de arriba Pero abajo Coño Qué puta Vale, la bomba que tiro No pasa por encima de las cajas Tengo que asomarme y lanzarla Así Vale, ¿Va a venir enemigos diferentes? Pregundo Uh, ahí la tira perfecta Ok, las oleadas son súper largas Llevo más de 400 O sea, perdón, llevo casi 500 Porque perdí el combo, creo Ah, me lo he pasado ya 952 enemigos Hemos desbloqueado El Fly Clockwork Y unos materiales A ver, me parece que ahora puedo construirlo, ¿no? Desarrollarlo A ver, ¿Dónde era? Aquí ¿Dónde era, mis panas? Craftear Fly Clockwork Ah, no puedo Me pide 22 Eh, what? ¿Qué es esto? Craftear Ah, 10 de 90 4 de 22 2 de 10 Vale, entiendo ¿Y puedo craftear otro? ¿Por qué puedo craftear otro? Anda, que lo mejoras Tiempo de vida útil 10% Daño incrementado Un 10% Dispara Eh, proyectiles penetrantes Entiendo ¿Y si marco esto? ¿Qué pasa? Ah, como que le cambia Como que lo haces mejor Cuanto más materiales usas O algo así Radio de ataque incrementado Un 30 Daño incrementado Un 10% Armory Me han dado una mochila De 6 espacios Ah, que me he crafteado varios Me he crafteado varios Eso es lo que ha pasado Pues me quedo con el épico, ¿no? Y no puedo equiparme Los demás Mira, ¿esto qué es? Flasco 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 de nitro Encoger a los enemigos Blah, blah, blah Trampa eléctrica No sé qué De barril Vamos a ver, ¿no? A ver ¿Eso qué es? Vale ¿Por qué no puedo ir a esta? Esta ya la hice Me queda este ¡Eh! Trampa de veneno Los mismos enemigos Bueno, supongo que son los mismos enemigos Para... Por la demo y tal Pero podían haber puesto enemigos nuevos, ¿no? Vale, ¿qué tengo? Hay que defender dos corredores separados por lava Puedo saltarla, ¿eh? Con el gancho Vale, esta es una entrada Claro, te va dando pistas Y te explica cómo es la mejor forma de defender, ¿no? Esta es la primera salida que debemos defender Esta es otra entrada ¿Y hay una segunda salida? Coño, hay dos salidas, tío Está esta salida y la de arriba Dice, la movilidad es la clave del éxito en este mapa Entiendo ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Puedes poner una ballesta aquí Torre de cañón No disponible la demo Crack No disponible... Vale ¡Qué guapo! Puedes poner una ballista Me lo marco ¿Y aquí no? Vale, entonces hay que defender esta entrada y esta Por lo cual debo defender estos dos pasillos Trampa de lava, ¿no? De ácido A ver, lo siguiente va a ser Eh... Trapas de pinchos, ¿no? Y aquí igual Vale, aquí puedo poner una, ¿no? Una... Ah, puedo poner dos Y ya las defenderé Esto va a ser muy difícil Miren por aquí ¡Qué guapo eso! ¡El drone, eh! Nada, esto es una espumada ¡Uf! ¡Uf! Cuidado ¿Lo he defendido? ¡Joder! Vale Eso ha estado difícil La movilidad es la clave Tal como dicen Vale, ahora puedo poner trampas de ácido ¿Cómo son las trampas de ácido, tío? Aunque debería poner barricadas Vale, quiero defender fuerte un lado Y luego en el otro estar yo ¿Sabes? Y así me... Me quito de problemas, tío ¿Cuánto cuesta esto? 25 Solo voy a poner una Voy a poner una sola, entonces Ya Y aquí voy a poner barricada aquí Y aquí Y el centro lo defiendo yo ¿Qué tal? A ver cómo es la trampa esa Igual tuve que haber defendido más atrás Para poder aprovechar la baliza, tío Qué cagada, ¿no? Ah, mira La baliza llega Cojonudo A ver cómo es la trampa esa ¡Ey! Les cae ácido encima Qué guapo, tú Qué guapa es la de congelación, ¿eh? Au Les cae ácido los de abajo ¡No! ¡Me han entrado! No No, me han entrado, tío No puedo Ah, que siguen viniendo más Que esto no se acaba Ah, que vienen más Pero son demasiados, tío Me muero, ¿eh? Son demasiados Tremenda locura A ver, no ha estado mal del todo Pero Hay que poner más barricadas Más pinchos Y... No sé si poner más pinchos aquí Más pinchos, perdón Más barricadas Puedo hacer una cosa Y es esta ¿Sabes? Cuando consigan pasarse esto Les queda esto, ¿sabes? Entonces puedo respirar Un poco Y aquí Uno Dos Y tres Vale Yo creo que así va a estar más o menos bien defendido abajo Au Puedo pasar, coño Vale Puedo dispararles desde aquí Esta genial, ¿eh? Ha entrado Vale Vale, se mueren El dron duró un montón, ¿eh? Vale Vale, creo que esta técnica funciona bien Buah, ya han entrado ahí ¿Y el dron, tío? Vale Así está mucho mejor defendido ¿Sabes? Refuerzas mucho a un lado Y luego tú Te centras en uno Ya está Es como lo más cómodo Yo creo Coño Me han reventado Bueno, lo suyo Es poniendo trampas También Está muy guapa La trampa de ácido Este ha sido más difícil 1.400 enemigos 1.400 enemigos Crushing victory Shutter turret A ver Shooter Tío, ganas mosquititas A ver eso Crushing 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 Boom Relatizar los enemigos No sé qué Vale Duran 20% más Y se incrementa un tanto Vale, pues Me gustaría equipármelo, ¿no? Armery Aquí ¿Qué pasa? Ah, vale Que me la he puesto aquí Torre de nivel 4 A ver ¿Qué no uso de aquí? Lo uso todo realmente Lo único que no puedo quitarme es O sea, no me deja cambiarme el arma Supongo que, bueno Shoulder weapon designed for the demo Mmm Arma de hombro, dice Entonces me queda un nivel Nada más, ¿no? Me queda este Eh Horno Trampa ¡Hostias! Enemigos nuevos Son débiles al fuego, ¿eh? Explotan la muerte Uh Hay que jugar este Hay que jugar este Este se ve guapo, ¿eh? Enemigos nuevos, tío Vale, hemos enviado un drone No sé qué A ver Esto es una entrada, ¿no? Vale Hay que prevenir que los enemigos escape por aquí La puerta principal Si es una sola entrada sería estupendo, tío Esto es una entrada Vale, por aquí viene Lo lea principal, ¿no? ¿Ha dicho? Este puente ¿Esto es otra entrada? Vale ¿Qué es esto? Me cago en la puta Hay que proteger el almacén ¿Y cómo me voy a mover? Podemos instalar una balista aquí Y otra aquí, ¿no? O sea, tengo que proteger el almacén Te has calentado, ¿eh? Tío Aquí puede una balista Aquí otra Entonces, por ahí vienen enemigos, ¿vale? Que lo que harán es cruzar todo esto ¿Qué es este hueco de aquí? O sea, intentarán entrar aquí, ¿no? Hay que proteger esto Vale, pues Podemos defender Aquí ¿Verdad? Hay que defender aquí Cien por cien Podemos poner ¿Qué es esto? Un horno ¿Pero cómo funciona esto? No sé cómo funciona esto, ¿eh? ¡Ah! Es un lanzallamas Vale Es un puto lanzallamas, chicos Vale Vale, ¿pero cómo funcionará? Tirando fuego Pero coño ¿Cuánto? ¿Cuánto ocupa el radio? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, hagamos una cosa Hay que poner barricadas Lo primero Luego lo segundo va a ser ¿Podemos poner dos Fuegos de estos, tío? Vale Vale Voy a probar así Un poco desastrosa La defensa, creo Pero Oh, molan, ¿eh? Vienen para acá ¡Oh, el lanzallamas! ¡Oh, el lanzallamas! Una torretita, qué guapa Vale, esto lo puedo defender yo perfectamente Bueno, igual no Aguantan un montón, ¿eh? Los enemigos Vale Ah, pues entonces ¿No estaban entrando al almacén? Han pasado de él completamente Vale, entonces, mira Vamos a poner otra barricada aquí Y así Digamos que me quito De preocuparme de esto Por ahora Hay que poner más cosas La barrica La han reventado, ¿eh? Pincho 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 Vale Creo que sí está bien, ¿no? ¿Qué bien ahora? Coño, que me tiran lanzas Asquerosos Me estoy muriendo, tío Joder, me estoy muriendo Qué locura el daño que me hacen ¿Puedo curar los drones? Me muero, gente Me matan con las lanzas, tío Wow Wow, 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 wow No sé ni cómo me lo he pasado Casi me muero Vale, pues mira Aquí vamos a poner una balista Vale, esa balista me puede salvar el culo De esto están pasando completamente, ¿eh? Vamos a poner Trampas de ácido, tío Voy a poner una trampa de ácido Es que ¿Dónde la pongo, tío? A ver Barricada aquí Esta trampa mola un montón A ver, podemos ir debilitando las waves ¿Sabes? Por ejemplo Aquí podemos poner una de ácido Igual que aquí O poner dos de... No, no puedo poner dos de esas El problema de poner esto aquí ¿Cómo la puedo vender? No me deja, tío Es que selecciono lo otro, ¿sabes? El problema de ponerlo aquí Es que igual se descarga con un solo bicho Es como para ponerlo aquí Encima de una barricada, ¿sabes? Voy a poner otra aquí Venga, why not Y más barricadas, supongo Podemos poner dos barricadas aquí ¿Qué vienen ahora? ¿Chamanes? ¿Cazadores? Vale Más defensas, ¿sabes? Tío, el... La bomba esa de fuego Debería poder pasar por encima de... De las cajas, ¿eh? Bueno, pues ya han entrado Ejo, más alulo, nada más Ejo, está bastante guapo Promete muchísimo, ¿eh? Se controla muy bien Lo único que tengo es demasiados ¿Qué dices? ¡Qué cabrones, chaval! Han esperado a la última oleada ¿Cómo defiendo esto, tío? Han esperado a la última oleada Nah, que fuera, ¿no? Me muero, tío ¡Buff! Prepárate para la siguiente Nah, estoy fuera Está borracho Me han roto todo, tío No esperaba esto, ¿eh? No lo esperaba para nada Que la trampa de fuego Tiene mucho cooldown, tío Tiene demasiado cooldown ¿No puedo poner otra? No tengo recursos Me pide 75 No puedo poner más recursos Nada, que esta wave pierdo ya Me van a romper el almacén No puedo poner más fuerza No puedo no poner más No puedo ir No puedo No puedo No puedo No puedo No quiero P snacks Mira, van pa'ca Nah, he entrado, ¿no? No No puedo defender todo, tío Tremenda fumada, cabrón Me muero, chicos No, me muero Me han matado No puedo hacer nada Estoy muerto Ah, espérate, que no he ganado Que no he perdido Me estoy curando, eh Ah, qué guay cuando te mueres Vale, 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 vale Eso está guapo Vale, tendré que dejar entrar algunos, eh Tremelando no Tremelando ¡No! Tremelando coño te atacan a distancia y te revientan no puedo defender al almacén, no llego si me atacan ahora al almacén estoy fuera última oleada están guapos los chamanes me lo he pasado no se ni como no desbloqueo nada porque es el último nivel gracias por jugar si te ha gustado la demo no te olvides de seguirnos para por dios me ha gustado mucho el juego promete bastante lo que es difícil de narices este juego me lo haría mucho en cooperativo espero que se lo piensen en fin, espero que os haya gustado dejad un buen like tienes abajo mis redes, tweets, todas esas cosillas y nos vemos chao 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 Gracias.